¡Suscríbete al canal! Y pues obviamente huimos de ahí, nos encontramos al sacerdote loco que de alguna manera nos quiere ayudar, así que nos dijo que subiéramos, pero hubo un par de contratiempos. No era de que había enemigos y simplemente no podíamos salir, simplemente era que no encontraba unas escaleras por donde subir hasta que simplemente vi que teníamos que brincar. Y eso fue solo un resumen de un episodio de Outlast. ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y ya pasando un poco del miedo, ya volvimos con Outlast, claro que sí. La verdad, les voy a ser sinceros, ¿por qué no subí esto? ¿Por qué tuve una pesadilla? No, la verdad no. Bueno, simplemente tuve un problema, ya se los había comentado en el video de ayer, si no lo han visto, en serio, chequenlo, que fue un... Especial. Ah, ya. Ok, aquí hay un par de pendejitos. A ver si los podemos ver. Ok, no. Y nos quedamos que tenemos que usar unas escaleras porque a alguien se le inventó romperlas y no dejarnos subir. Ok, la otra vez me eché a correr porque había un tipo aquí. Ok, no, no se hace nada. ¿Qué onda chico, otra pilva? Nos falta uno. Ok, pensé que eran pilas. Pero bueno. No sé dónde más habrá pilas. Dime que eso es una pila, no. Digo, son válvulas, ¿no? Ok. Bueno, voy a hacer como un pequeño resumen porque aún tengo el gameplay, pero no todo. Y el tipo salió desde ahí. Entonces tenemos que subir y pasar por arriba. Así que... Pues sí, no creo que esto siga funcionando. Chequemos. Yo, what the fuck? ¡Se los apuesto! ¡Se los apuesto! ¡Se los estoy diciendo! ¡No, no, 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 por favor, 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 por favor, por favor, no te apagues ahorita, por favor, no te apagues ahorita. Ni siquiera sé dónde es. A ver. Espérenme. Dejo, les pongo pilas. Y ahorita tengo. Bueno, noticia y mala. Ya encontramos lo que necesitábamos. Mala noticia, no tenemos pilas. Vamos a darle. Hijo de puta, lo escuché por la espalda, eres un marica. ¡Llégame por el frente! ¡Por el frente! Ok, en este punto no me di cuenta que pues el cadáver con las llaves se fue como por el ducto, este ducto, entonces me pasé como 20 minutos intentando saber si el tipo que me estaba atacando se llevó las llaves o yo las agarré o se buggeó. Hasta aquí chequeé otra vez lo que había grabado y me di cuenta que simplemente tenía que bajar y checar dónde había las llaves. Ok, ok, creo que ya vi cómo. ¿Qué es lo que pasó? Ok, la cosa esta se fue para abajo y nosotros venimos de abajo. No es que haya visto gameplays de gente que ya se lo pasó. Sí, está bien, busqué los gameplays. Y lo peor de todo es que lo vi de Hola Soy Germán. No es mi culpa, es el primero que te sale cuando buscas Outlast. Dios mío. Por cierto, el tráiler del Outlast 2. Bueno, ni siquiera se lo ha pasado. Pero creo que es venirnos acá abajo. ¿Bincar? Ok, es por aquí, yo lo sé. Les aseguro que de repente alguien se va a enterar de que estamos aquí. Ni mergas, wey. Ni mergas, me voy de aquí. Y con una mierda... Ay, pendejo. Ahí viene el estúpido. Nos hemos salvado. Y ahora por aquí. Vámonos. Eh, eh, salseo. Hay salseo aquí. Corremos, corremos. Oh, shit. Ah, ya. Fue el fantasma. No, perdonen. Perdonen, amigos. Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. Pero ustedes a mí no. Creo. No, mi cámara. No. No. Es como un daily life para mí. No. No. Me jodas. Y ese es el Gordini. ¡Gordini! Es como pinche Spider-Man man eso. Ni pedo. Entonces nos aventamos. Bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar. Ya fue bastante hoy. Casi media hora de grabación. Supongo que en la otra vamos a recuperar mi cámara. Así que bueno. Espero les haya gustado hasta ahora. Like, favoritos, creanse. Yo soy Luis Carlos. Desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Adiós.